Caricia ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarte, nadie ha venido a visitarte. Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarte, nadie ha venido a visitarte, nadie ha venido a visitarte, nadie ha venido a visitarte. ¿Dónde están? Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarte, nadie ha venido a visitarte. Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarte. ¿Cuánto quieres cuando vayas? Así la vida, a la piel y a la bala, todos sin querer. Cuando quieres cuando vayas, así la vida, a la piel y a la bala, todos sin querer. Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarte. Y ahora que me encuentro muy enfermo, nadie ha venido a visitarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!